Un pistolero que cuida su espalda Con un corte de patrón donde se para Al estilo de la mafia italiana Se ganó el poder y ganó la confianza De grandes figuras ya tiene respaldo Soció con los jefes en varios estados Siempre distinguido ya lo ha demostrado No enseña emociones, es un desalmado Viene del inframundo, dicen que él Bienvenido a Guanato, responder al cien Es muy profundo, cuentos ocultos Y una blog treinta pa' defender El Zapopan patrullando en las blindadas Un convoy de taco más cuidan la plaza Vestidos de negro y con armas largas Listos pa' dar guerra por agente armada Cuatro letras del terror son de respeto En la línea pongo el pecho por don Mencho Firme la organización siempre derecho Cartel poderoso de hombres con talento Coronando Nemesio con su cartel Y Jalisco en su reino ya lo saben bien Pónganse trochas, el diablo asusta Luego can y luego han de correr